La empresa UT Green Globe Urban Ace y el Ayuntamiento de la Ciudad han firmado el contrato para poner en marcha la Agenda 21, que ahora está más cerca de ser una realidad. La Agenda 21 es un proceso que tiene como objetivo que los municipios tendan al desarrollo sostenible. En el Plan de Acción en Algeciras se incluyen medidas como el impulso de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire o la eficiencia energética. La propuesta se encuadra en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Barrio de la Caridad Algeciras Puerta Europa y está cofinanciada por el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.